Tres jóvenes fueron rescatados con vida tras quedar soterrados en una mina artesanal en el Caribe Sur nicaragüense. Se trata de Gilmer García Álvarez, de 20 años, Juan Pablo González Sequeira, de 29, y Sebastián Hernández Calero, de 29 años. Según medios locales, los jóvenes se encontraban sacando tierra cuando el túnel de la mina artesanal conocida como el Topacio se derrumbó dejando a los caribeños soterrados. En el rescate participaron comunitarios y autoridades locales. Los mineros fueron trasladados al Hospital Primario del Muelle de los Bueyes. Cabe señalar que el pasado 11 de abril en Santo Domingo, Chontales, las autoridades de esa localidad lograron rescatar con vida a Saúl Granja García, de 33 años, mejor conocido como el pequeño minero, tras permanecer soterrado un poco más de siete horas. García corrió con la suerte de sobrevivir en este incidente cuando realizaba labores de extracción en una mina artesanal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.